28 de abril del 2013, 5 para las 10 de la mañana. En este altar acaba de llevarse a cabo la ceremonia de gracias por un año más de vida en el tributo que durante 11 años seguidos se ha venido rindiendo en la península de Yucatán al maíz. Tenemos aquí la flor roja que significa Dios, la flor amarilla que significa el maíz, la tierra, perdón, y la flor blanca que significa la muerte. Es la dualidad vida-muerte. Tenemos aquí la cruz, no es la cruz cristiana, es la cruz maya, el camino norte-sur de la vida, el camino oriente-poniente de la muerte. Tenemos aquí una gran variedad de alimentos, estamos en Altos de Sevilla, elegido de Altos de Sevilla, en el sur del estado de Quintana Roo, en el municipio de Tompe Blanco. El copal, y aquí... A la canasta, dice que le saca una foto a la canasta. La canasta, la canasta. ¿Qué significa la canasta, señora? Los maíces que han rescatado diferentes colores. Cada color es justamente los favoritos de la cruz. El blanco es el norte, el rojo es el oriente. Rojo oriente, blanco norte. El amarillo es el sur, creo, ¿no? El sur. Y falta el azul, bueno, ese es el sur. El azul. El azul es el ser humano. El dios, ¿verdad? Desde el hombre, el ser humano hombre. El ser humano hombre. La mujer es el amarillo. El amarillo. Tesa, ¿y cuál es la finalidad de esta ceremonia? Rescatar las semillas que no sean transgénicas, porque están invadiendo las transgénicas. ¿Cuántas clases de semillas se han rescatado? No sé cuántas, pero muchísimas están rescatando. Me dicen que el año pasado hubo 35 variedades de maíz aquí. Entonces, tal vez ahora ya se rescató, porque cada año aumentan. De manera que en este año le tocó alto de Sevilla. Aquí llegan los productores de maíz no transgénico, maíz criollo. De toda la península. De toda la península de Yucatán. Y distribuyen la semilla de maíz para la siembra durante este año. Y el siguiente año, según donde toque, se vuelve a hacer lo mismo y así. ¿Y usted diría, Tesa, que ha tenido éxito esta acción de recuperar y rescatar el maíz nuestro, el maíz criollo? Yo creo que sí, que han aumentado muchísimo las comunidades que se han integrado a este trabajo. En Yucatán son tres grupos diferentes los que hay. En Campeche hay un grupo, y aquí es un grupo. Pero, ¿cuántas comunidades están participando aquí? ¿En la zona de Sevilla? No, en esta zona de Poniente de Bacalar se llama esta zona. Pero, ¿cuántas comunidades son? Más de 18. Creo que sí, como 23 metabas. Para el año entrante ya se sumó Ejido Úrsulo Galván, se sumó Laguna Guerrero y se sumó Calderas Barloven. En el alrededor de la bahía Santuario del Manate. Perfecto. Muchas gracias, Tesa. Bueno, ¿quién fomenta esto? ¿Educe? Educe es el que está fomentando. Es el catalizador, que crea las condiciones sin participar activamente en el proceso para que se dé eso. Sí. ¿Educe está en Chetumal también? Está en Chetumal, un grupo, y otro en Yucatán, y otro en Campeche. Ah, bien. Pues muchísimas gracias, Tesa. Ah, perdón. Al ratito se va a explicar perfectamente bien todo eso que me estás preguntando. Muchísimas gracias.